La segunda herramienta de autor que vamos a ver es J-Click, que es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java, tal como lo dice acá. Ello significa que debemos tener instalado la máquina virtual Java. Una primera tarea es descargar e instalar J-Click si no lo tienen en los ordenadores. Entonces, al hacer clic acá, en descarga e instalación, nos vamos a dar cuenta que nos aparecen versiones tanto para Windows como para Linux. Bastaría que hiciéramos clic acá, ejecutamos este archivo y de esa manera instalaríamos J-Click en nuestro ordenador. Yo ya lo tengo instalado y vamos a abrirlo. Lo importante es este mensaje que nos aparece acá, que esta nueva versión tiene la posibilidad de exportar HTML5. Por eso elegimos esta herramienta de autor para el diplomado. Una vez ejecutemos el archivo J-Click autor, es muy importante que sea este el archivo que se abra, puesto que ustedes verán que se presentan tres posibles ejecutables y este es el que vamos a usar. Pero rápidamente vamos a crear un proyecto, que sería el primer paso, nuevo proyecto, lo voy a llamar D-Comptick, le digo aceptar y quedó creado. Si no tengo creado ese proyecto, no podré adicionar o crear actividades. Hago clic en esta pestaña para que podamos crear una actividad. Entonces, para crear la actividad simplemente hacemos clic acá y nos van a aparecer una cantidad de posibles actividades. Voy a escoger, ya los dejaré para que exploren, simplemente vamos a crear una sola actividad, la cual, la que escogeré es esta que se llama actividad de identificación. Le voy a dar un nombre, que es identifica. Igual, todas las actividades son muy sencillas de crear. Vamos a decirle aceptar. Muy bien, y aparecen algunas opciones. Una descripción de la actividad que no vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo. Ayuda, que igual también se podría escribir algo al respecto. Una opción de ventana para cambiar el color de la ventana, algo que tampoco trabajaré en este momento. Los mensajes, es decir, bueno, colocar un mensaje inicial y es el siguiente. Haz clic sobre las herramientas de autor. Ahorita entenderán por qué este mensaje. Entonces, le decimos aceptar. Incluso le podemos cambiar el color del texto, el tamaño. Vamos a dejarlo en, digamos, en 28, en negrilla. En fin, grosor del borde, etcétera, etcétera. Eso lo podrán modificar fácilmente. Un mensaje final que podría ser excelente, muy bien, o cualquiera de esos mensajes. También podemos cambiar el color, el tamaño. Para el mensaje excelente podemos escoger un verde. Le decimos aceptar. Y, digamos, también de tamaño 48 y en negrilla. Aceptar. Finalmente, en el panel, observen que aquí tengo un panel de dos filas por tres columnas. Es muy pequeño, podemos ampliarlo. Yo le voy a decir que para el ancho va a ser de 600 y que para la altura será de 450. Si no, hacer un clic acá y ya nos aparece el panel. Muy bien. Ahora vamos a incluir las palabras que corresponden tanto a herramientas de autor como a aquellas que no lo son. Entonces voy a incluir acá, por ejemplo, Descartes.js, que es una herramienta de autor. Voy a cambiar su estilo. Dejémoslo con este color. Un tamaño de 48 está bien, en negrilla. Y le decimos aceptar. Entonces ya tenemos estas acá. Voy a terminar de llenar acá, por fuera del video, para ahorrar tiempo. Muy bien. Aquí he incluido ya todas las palabras que hacen parte de esta actividad. Ahora lo que sigue es relacionar las palabras que efectivamente son herramientas de autor. Sabemos que lo es Descartes.js, lo mismo GeoGebra, Jclick y Ardora. Y ya tenemos diseñada nuestra actividad. Lo que podemos hacer ahora es ejecutarlo para verificar que esté funcionando correctamente. Observen que si hago clic en Java no pasa nada. Ardora y GeoGebra. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer finalmente es, aquí en herramientas, exportar HTML5. Aquí le decimos que sí porque hemos modificado. Y vamos a buscar un sitio donde lo guardaremos. Aquí tengo una carpeta que es Jclick. Allí lo guardaremos. Ya tengo dos actividades diseñadas con Jclick, que es Puzzle1 y Puzzle2. Vamos a crear la nueva carpeta que la vamos a llamar Identifica. Identifica o Identificación. Muy bien. Seleccionamos la carpeta y le decimos Aceptar. Rápidamente lo guardó. Podemos abrirlo en el navegador. Bueno, aquí lo está ejecutando. Entonces simplemente ya el sonido está activado. Ardora es correcto. Java me da un mensaje de error. Muy bien. Ahora el siguiente paso es que vamos a subir esta actividad a la nube. En las sesiones anteriores habíamos dicho que una manera de subirlo a la nube era a través del servicio Dropbox. Sin embargo, parece ser que algunos puedan tener dificultades puesto que el servicio Dropbox, la carpeta pública, funciona para aquellos usuarios que tenían este servicio años atrás. Pero tenemos la opción de Google Drive. Aquí he abierto mi Google Drive, que la mayoría saben cómo acceder a él. Basta tener una cuenta de Google. Y he creado una carpeta llamada igual Objeto Interactivo de Aprendizaje. La voy a abrir y allí voy a subir la actividad que hemos diseñado con JClick. Muy bien. Entonces esa actividad es Identificación. La estoy subiendo acá. Simplemente la arrastré. Aquí ya la ha subido. Y el paso siguiente es, con clic derecho, compartir esa carpeta. Damos clic aquí en Avanzada. Le decimos Cambiar de Privado. Observen acá. A Público en la Web. Guardar. Perfecto. OK. Ya tenemos la carpeta compartida. Nuevamente le voy a hacer clic derecho. Y voy a obtener el código de enlace, que es este. Ya está copiado en el portapapeles. Ojo con esto, que no es simplemente utilizar este enlace, porque no va a funcionar. Observen acá, que tengo una manera de ejecutar ese archivo. Es con Google Drive.com.hots y el código del archivo que acabo de obtener. Que lo voy a copiar acá. Entonces simplemente este código, este que está acá al final después de ID. Lo agrego o lo cambio acá. Y ya tengo el código con el cual voy a ejecutar mi actividad. Te recuerden, es Google Drive.com.hots y el código que me dio acá. Lo vuelvo a ver acá. Al obtener el enlace. Muy bien. Entonces tengo ya el código de enlace. Lo copio. Y puedo ir a mi navegador, copiar ese código. Y observen que se ejecuta la actividad. Finalmente, para terminar, vamos a copiar esta actividad en nuestro blog. Aquí tengo una primera actividad hecha con J-Click. Que es uno de los puzles. Y voy a crear una nueva entrada. Bueno, he accedido nuevamente al blog y vamos a crear esa nueva entrada. Y esa nueva entrada la vamos a llamar J-Click. Segundo ejemplo. Igual como lo veníamos haciendo, vamos a crear un iframe. Un iframe donde la fuente es el enlace que tenemos acá en J-Click. J-Click, este enlace, lo voy a copiar entre comillas. Le voy a decir que tiene un ancho igual a, pongámosle, 670 píxeles. Y una altura igual, pongámosle 550 píxeles. Recordemos que todo esto lo podemos modificar de acuerdo a lo que obtengamos. Una ventaja que tiene el J-Click, que escribimos esto mal, que tiene el J-Click es que es responsive. Responsive significa esto, que si reduzco la pantalla, se ajusta a la pantalla. Eso es algo positivo dentro de los atributos que tiene ahora J-Click. Muy bien, esto está bien escrito, no nos está saliendo ningún error. Le decimos publicar. Entonces vamos a mirar el blog, como nos quedó en este momento. Bueno, aquí tenemos un problema con el ancho. Vamos a ver dónde nos equivocamos. Editemos este segundo ejemplo. El ancho, claro, está mal escrito. Switch. Muy bien. Actualizamos. Vamos a nuestro blog. Actualizamos. Y ahí está. La actividad. Funcionando perfectamente. Excelente. Igual recuerden que lo podemos centrar con alineación centrada, etcétera, etcétera. Muy bien. Con esto terminamos esta segunda herramienta de doctor. Hasta pronto.